Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, el día de hoy les traemos un nuevo video informativo, pero no sin antes preguntarles, ¿Cómo creen que va a quedar el partido entre Colombia y Uruguay de este día viernes? Los leemos, sin más preámbulos iniciemos con la información. Bueno, el día de hoy les traemos una recomendación, es nuestra empresa aliada Miquima MDF, una gran empresa especializada en la creación de cuadros en madera MDF con luz LED, totalmente personalizados. Tienen su Instagram, ¿Qué esperan? ¡Vayan! James Rodríguez y su mensaje en la selección Colombia. James Rodríguez empezó entrenamientos con la tricolor de cara a los nuevos retos de la eliminatoria y como es habitual, escribió un mensaje en sus redes sociales oficiales sobre el tema. La ilusión cada día es más grande. Escribió el 10 de la tricolor, compartiendo varias fotografías de su entrenamiento. Allí se le ve feliz, trabajando con balón y listo para los próximos retos. Llega tras haberse recuperado y vuelto a jugar con el Everton en la Premier League. Desde sus últimos compromisos con la selección Colombia ante Venezuela y Chile, James Rodríguez jugó tres partidos en el equipo de la Premier League. Se perdió uno por lesión. Ahora está bien, así lo dejó ver. También lo escribió. Está ilusionado para encarar su tercera eliminatoria. Ya hizo parte de los caminos a Brasil 2014 y Rusia 2018. Ahora empezó rumbo a Qatar 2022. Jugó los dos primeros partidos. Está citado para lo siguiente. Hace parte de la delegación citada por Carlos Queiroz a los duelos ante Uruguay y Ecuador. Por ahora trabaja en Barranquilla, estando en óptimas condiciones. James ya disputó 20 partidos en eliminatorias con la selección Colombia e hizo nueve goles. marco tres en el camino rumbo a Brasil 2014, a Ecuador, Chile y Perú. E hizo seis rumbo a Rusia 2018, a Chile, a Bolivia por dos, Venezuela, Ecuador y Perú. Es uno de los colombianos que más los anotó en el certamen. Y va por más. Rumbo a Qatar 2022, ya jugó 74 minutos frente a Venezuela y 90 contra Chile en Santiago. En esos compromisos no marcó ni asistió. Está pendiente en ese par de ítems de cara a una nueva Copa del mundo. Puede empezar a hacerlo frente a Uruguay o Ecuador. Esa es la idea y para eso llega con ilusión. James Rodríguez es elogiado por Calvert Lewin. James Rodríguez sigue dando de qué hablar en el fútbol inglés desde su llegada a Leverton por sus buenas actuaciones. Y es que Calvert Lewin, actual goleador del Everton de Inglaterra y compañero de James Rodríguez, habló para FIFA.com sobre el momento por el que pasa y la actualidad del equipo desde la llegada del colombiano a los Toffees. Es lógico que un club de la talla del Everton, viendo hasta dónde queremos llegar, atraiga a un jugador de ese calibre. Personalmente me ilusioné mucho porque era consciente de lo que era capaz de hacer. Había visto los golazos los golazos que había marcado y los grandes equipos donde había jugado. Es un jugador de primerísima categoría y yo, como delantero centro, sabía que se crearían ocasiones y que me tocaría a mí meter el balón dentro. Y así ha sido, dijo el delantero inglés. Y agregó sobre el colombiano que Está disfrutando mucho jugando con él. Está a otro nivel. Impone su ley en los partidos. Saca a los rivales de los encuentros dando toques. Con su forma de manejar el balón es muy difícil quitárselo. Creo que no he visto que se lo hayan robado haciéndole una entrada ni siquiera en los entrenamientos. Dominic Calvert-Lewin es co-líder de la tabla de goleadores de la Premier League con 11 goles en 9 partidos. Momento que vive desde la llegada de James Rodríguez al Everton, quien ha asistido en varias oportunidades, al igual que Lucas Diñé, por la banda izquierda. Cabe destacar que ambos jugadores están concentrados con la selección de su país, en donde Inglaterra competirá en la Nations League ante Irlanda y Bélgica, mientras que James Rodríguez enfrentará con Colombia a los similares de Uruguay y Ecuador por las eliminatorias al Mundial de la FIFA Qatar 2022. James Rodríguez y su historia con la selección de Uruguay. James Rodríguez jugó tres partidos con la selección Colombia ante Uruguay. Tiene dos triunfos, una caída, dos asistencias y dos goles anotados. Esos son históricos. Los hizo en un partido de Copa del Mundo. Fue en los octavos de final Brasil 2014 jugando en el estadio Maracaná. Ese día la selección Colombia jugó un partido histórico. Tenía la posibilidad de avanzar por primera vez a los cuartos de final. Y James Rodríguez fue pieza clave para conseguirlo. Dos golazos. El hoy en día futbolista del Everton anotó a los 28 minutos tras un pase de Abel Aguilar. Tremenda definición de media distancia. Tan espectacular fue ese tanto que con él ganó el premio Puskas de aquel año. No contento con eso, a los 50 logró el 2 a 0 definitivo tras un pase de Juan Guillermo Cuadrado. James Rodríguez, además, tiene partidos ante Uruguay en eliminatorias. Ese ha sido el otro único escenario en el que lo enfrentó. Fueron en 2012 y 2013. Primero en Barranquilla y luego en Montevideo, con resultados diferentes. Hubo triunfo en condición de local y caída como visitante. Todos los partidos de James Rodríguez ante Uruguay. Septiembre 7 de 2012 en el Estadio Metropolitano. Triunfó por 4 a 0 con goles de Radamel Falcao, Teófilo Gutiérrez por 2 y Juan Camilo Zúñiga. James fue titular, hizo las asistencias para los dos goles de Teo y jugó 83 minutos. Lo reemplazó Carlos Sánchez. Septiembre 11 de 2013 en el Estadio Centenario. Caída por 2 a 0 con goles de Edinson Cavani y Cristian Estuani. James Rodríguez jugó los 90 minutos y salió amonestado. Y el mencionado junio 28 de 2014 en el Maracaná. Triunfó por 2 a 0 con sus dos goles. Triunfó histórico para la Selección Colombia. Y bien a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, hasta aquí llega un nuevo video informativo. Esperamos que haya sido de su agrado y si así lo fue, nos lo demuestren con un gran like, una suscripción, activar la campanita si no se quieren perder ninguno de los videos ni directos que aquí subiremos. Además de comentarnos cuál noticia los sorprendió más. Sin más que añadir, nos escuchamos en la próxima.